Luis Miguel la serie ha dejado con gran expectativa a sus seguidores tras el final de su primera temporada, y a pesar de que ya se aseguraba una segunda entrega de este proyecto de Netflix y Telemundo, ahora la presidenta de desarrollo de Gato Grande Productions ha negado este hecho. De acuerdo con E-Consulta, durante la entrevista que brindó a Grupo Fórmula, Carla González Vargas afirmó que la segunda temporada no está confirmada, pese a que diversos medios y el productor Gustavo Saldaña lo hayan ratificado, Saldaña, yo no sé ni quién es. Gato Grande Productions y yo somos los únicos que pueden confirmarla, manifestó González Vargas. La presidenta, quien además fue la persona que estuvo a cargo de la supervisión del desarrollo de la serie, reveló que aún siguen en pláticas con la plataforma digital. Todavía no llegamos a un acuerdo, explicó. Finalmente, Carla González destacó que, de existir la segunda parte de la serie, está también dará mucho de qué hablar. Creo que habrá un antes y un después en la televisión después de esta serie. Sé que una segunda parte será igual de rica en historia y personajes que la primera temporada, NL.